Hubo bastantes partidos buenos, pero bueno, yo voy a mi primer año, que es yo creo que contra el Chelsea. Yo creo que hubo un partido que ha sido mi primer partido en el Mestalla en una competición como Champions League. Hemos empatado 1-1 y este partido me acuerdo bien que ha sido un partido que salió todo perfecto y al final era un partido que fue la primera impresión con la gente en el Mestalla y ha sido muy bueno. Yo, bueno, estaba lesionado, pero en Almería, yo creo que el momento ese que marca Paco es un momento que ha sido muy bonito. Ha sido cerrar una temporada como objetivo cumplido. La llegada, bueno, cuando estuvimos a llegar en el estadio contra el Sevilla en la Europa League, yo creo que ha sido un momento espectacular. Que la afición estaba toda metida en la calle, no dejaba el autobús pasar y bueno, ha sido impresionante. La de Griezmann, esa del penalti, ha sido bonita, ha sido bonita de ver si así, a ver, he tenido paradas más difíciles, pero eso ha sido una parada que he exigido mucho también. Mi primer partido con Valencia ha sido en Champions contra el Genk ahí en Bélgica y pues yo estaba muy, estaba tranquilo, pero tenía mucha ansiedad. Yo me acuerdo muy bien que era mi primer partido en Champions y el primer partido también por el Valencia en la temporada. Y bueno, hemos conseguido un buen resultado ahí, un empate, yo me acuerdo, y me salió un partido muy bueno. Así que ha sido un partido que tenía mucha ansiedad porque quería que empezase rápido el partido y bueno, salió todo bien. Eso sí, eso lo sabía. Nada, bueno, se va pasando el tiempo y al final nosotros vamos cogiendo más experiencia cada temporada. Me siento mucho más maduro de cuando llegué, al final siento también que mis compañeros me respetan, tienen un respeto profesional muy grande y eso es fundamental. Me alegro por eso, me alegro también por todo el tiempo que estoy en el club, así que bueno, cuando las cosas van bien, todas las partes se quedan contentas. Pues yo he tenido muchos compañeros buenos, incluso dentro de la plantilla ahora tengo compañeros espectaculares. Pero desde el momento que llegué aquí, pues por tener un poco más de acercamiento a los brasileños, Jonás ha sido un jugador que siempre estuvimos muy juntos. Me ha enseñado muchas cosas también del club que yo no conocía, entonces en el momento que más necesitaba, yo creo que la amistad que tenía con Jonás me ha hecho sentir en casa. Entonces eso ha sido muy bueno para que yo pudiera arrancar aquí en el Valencia y tener éxito. Claro, Chiquet. No, algunas cosas sí, pero ya tenemos el portugués, ya tenemos el castellano, así que el valenciano también es bastante, ¿no? Mi hijo en casa habla ya un poco también el valenciano, así que yo tengo que aprender más para comunicarme mejor con él. Exigencia, trabajo, profesionalidad. Creo que sin eso es imposible que tú puedas tener sus objetivos cumplidos en este club. Es un club que te exige, es un club que te da, pero eso exige mucho trabajo y mucha dedicación día a día. Bueno, para mí eso es sorpresa porque yo no sabía que iba a tener eso por parte del club. Agradezco creo que todos los que hicieron parte de los 750 partidos, jugadores, entrenadores, bueno, todos que han vivido el día a día aquí conmigo. Y bueno, pues agradezco de corazón y ojalá pueda aumentar más el número de partidos jugados.